¿Eh? ¿Qué tal hoy, tío? ¿Cómo va el día, amistosamente? Hoy va el día de puta madre, tío. ¿Todo bien, Ángel? ¿Eh? ¿Creo que puede salir una partidita? Va a salir un pollón de azúcar, eso va a salir. ¿Un pollón de azúcar? Un pollón de azúcar. Un pollón de nocilla, tío. De Nutella. Como si me llega a matar, tío. Un pollón de Nutella, tío. Qué rabia, la Nutella. Nutella. Leche, cacao, avenallas y achuca. Nutella, 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 tío, tío. Venga, máquina. Lo intentaste, pero te quedaste en el camino, ¿eh? Eh, Josemi, te voy a decir una cosa. Fuiste grosso. ¡Eres la repugnancia! Realmente vos fuiste grosso, Lía. Sogroso y sabélo. Tenés que saberlo. Te doy mis días en taringa, ¿sí? Sogroso y sos sabroso. Tenés que saberlo, ¿eh? Tenés que saberlo. ¡No mueres! ¡No mueres, tío! Me compro una réplica del puto mierdas este del Dragunov y me meto de hostias en la cabeza hasta que me desmaye. ¡Fuerte, tío! ¡Qué fuerte, coño! ¡Qué fuerte me parece! ¡Me llegas a matar, tío! ¡Me he monto! ¡Y se queda aquí, la de puta! No entendió nada. Y reaparezco aquí, tío. ¡Madre mía, tío! ¡Qué asco! No entendió una pinchada, tío. Pero fue gracioso. Y arriba el cerdo. Los que están de lejos necesitan dos ráfagas, los cerdos, coño. ¿Quién ha hecho este juego? Sogroso a la vez que sabroso, boludo. Sábelo, ¿eh? ¡Qué raya de alias, coño! ¡Qué rociado, eh! ¡Joder, me he hecho una killfit de tres, tío! O sea, aquí, aquí y aquí. ¡Joder, men! Eso no es verdad. Es que no es verdad. No es verídico, tío. La verdad es que no es verídico. ¡Groso! ¡Claro! Ángel, con calma, tío. Con cabeza. O sea, úsala. Usa tu cabeza, Ángel. Usa la cabeza del pene, tío. Para golpear pocas. Usa nada para apretar el botón. Ah, pues vamos ganando, bueno. Hombre. Es que no se puede, tío. Cuando te dan detrás de un objeto, tío. Es ya sinónimo de que la línea va súper rota, tío. Joder, tío. ¡Toma, hijo putón! Esa la he tenido que doler. Madre mía. Ha volado, tío. Un pavo ha volado. No ha saltado. Adiós, prueba a matar mientras os asomáis con esta puta mierda. Porque es muy divertido, eh. Yo nunca me asomo. Las ocho bajas que llevo son así, tío. Es muy fácil, eh. Yo no me asomo ni con esta ni con ninguna. O sea, me parece una mariconada muy grande lo de asomarse. Es muy fácil, tío. Es más, la gente que no se puede jugar lo hace y mata más. Madre mía, tío. Podría haber matado ahí a 513, tío. Cuidado, están muertos. 513, eh. Joder, que sí estoy muerto, pero de un tiro, tío. No crees ni como no había muerto yo antes, coño. Este, agárrame la poronga, ¿sí? ¡Wow! Estira de ella, estira de ella. Este, mírame la poronga. Estamos jodidos aquí, Pancho. Madre mía. Me mata ese. ¡Es que me mata de un tiro! Este, frota, frota, que al final se moja, ¿sí? Frota, frota, que al final es frota. Este, cógeme la nutella. Agarra el tarro. Agárramela, tío. Agárrame el tarro de nutella. Humo, tío. Que nada, me... Toda la pija de nutella. Venga, que no tiene... Joder, tío, joder. Incursión de superioridad aérea aliada en camino. ¿Qué? Incursión de mi superpobre. ¿Qué has dicho, Josemi? Lo que ha dicho el Menda. El Menda alinota, tío. Helicóptero explorador. Bote de nutella acabado en camino. Joder, inhibidor terrestre, tío. Joder, qué nombre es, tío. Cangrejo de agua aliado en camino. No hay ni Dios, coño. A lo flipan más estas personas. Me mata. El helicóptero es un mierdón. En serio, tío. Es un mierdón. Te pones ahí. Te ven, te disparan y adiós el helicóptero. Grosso, se acabó la magia. Este, boludo, finaliza. Finalizala. Finalizala. Que perderemos, eh. Cuidado con la tontería. Que no soy yo, eh. Venga, Ángel, la última. Ahí, ahí, campeando. Vamos, vamos. Lo tienes ahí, Ángel. Grosso, grosso. Lo he matado yo, tío. Dime que sí. Grosso, Ángel. Campeando. Y sí, está final. Qué grosso. So, boludo. La vez que es grosso, ¿sí? Increíble, boludo. Míralo, mira. No, me la ha quitado la puta. Qué hijo me está asomado, tío. Me la has quitado, tío. Qué cojones. Pero no ves que le estás dando tú los últimos. Con lo que cuesta este desafío. Madre mía. Qué cabrón el José, mi tío. Le quita una killcam, tío. Una Fadey Shot Double Kill across the map with the knife. Ahora, tomar polvo. Bueno, chicos, ya sabéis. ¿Qué era esta vez, Elias? Bueno, pues esta vez vais a tener... ¿Es el acceso directo al equipo? No sé qué vais a tener. El instalador de Origin, tío. Venga, hasta la próxima. Chao.